¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡R想acar la per metre! ¡Vamos! 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 ¡Sóquelo! ¡Sóquelo! ¡Para que se eduque! ¡Várense a la guerra! ¡Párense! ¡Sácame el tarjeto! ¡Sácame el tarjeto! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Te quiero callarlo! ¡Te quiero callarlo a ti! ¡Te quiero callarlo a ti! ¡Te quiero callarlo! ¡Te quiero callarlo! ¡Sácalo, sácalo! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Sácalo, 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 sácalo! ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Déjate! ¡Tienes que estar por adentro! ¡Ahora sí tienen que ir a la cocina! ¡Vamos! 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 ¡Váyalo! ¡Ahora sí! ¡Vamos! 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 ¡Aquí se tienen que meter a la cocina! ¡Aquí a la cocina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Tiene juventud! ¡Hus Costa! ¡Venga! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¿Qué reina empujá? ¡Esa ... tarneta! Dale caer, dale caer. ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Rápido! ¡Ya va, rápido! Tírale, tírale. ¡Rápido, rápido! Gracias. Gracias.